Desde el nacimiento del cinematógrafo en 1895 por los hermanos Lumière, el mundo del cine no ha parado de evolucionar. Del cine en blanco y negro hemos pasado al color y más allá. Del sonido en directo en un piano a los sistemas más avanzados multicanal en 3D. De un formato cuadrado al más envolvente posible. De cámaras con manivela a formatos digitales. Y sin embargo, desde 1927 hay algo inmutable, imperturbable. Siempre ha estado con nosotros y es lo que define el concepto cine. Ya lo sé, ¿los 24 fotogramas por segundo? Efectivamente. Sí, es cierto que ha habido intentonas para mostrar más fotogramas por segundo. Y el principal impulsor fue Douglas Trumbull, con su invento Show Scan, que permitía 60 fotogramas por segundo. Del cual se evolucionó a recientes películas como la trilogía de El Hobbit. Estas películas tenían como objetivo bien evitar determinados defectos con la estereoscopía a 24 fotogramas, como el caso de El Hobbit. O bien presentar un realismo en sus acciones, como en el caso de Gemini Man o Billy Lean. Sin embargo, la llegada del HDR no ha sentado nada bien a los 24 fotogramas por segundo. Produciéndose un fenómeno de staccato o golpeteo que hace que un movimiento de paneo sufra muchísimo. Y más en paneles o led. Vaya mierda. Además, el mundo de la exhibición cinematográfica no es ajeno a ello, pues empiezan a llegar los primeros proyectores lásers que permiten HDR, como los Ziniti. O las salas Dolby Cinema, que va a licenciar la tecnología Dolby Cinema con Dolby Vision y Dolby Atmos a otras salas de cine para que implementen su tecnología. Además, ahora Parco se ha unido también al tema de proyección HDR y va a sacar nuevos proyectores compatibles con HDR. Así que con este planteamiento, ¿qué camino seguimos? ¿Elegimos grabar más fotogramas por segundo? ¿Nos quedamos con lo que ya había? A menos que... A menos que... Y aquí es donde surge TrueCut, un camino en medio de las dos opciones proponiendo un concepto llamado Motion Grading, que es algo así como la manipulación del movimiento de la imagen pero dejando intacto el aspecto cinematográfico, usando como base los 48 fotogramas por segundo. Ey, 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 espera, espera, espera. ¿Pero eso no lo hacen los interpoladores de los televisores? Bueno, sí, pero no. Los famosos interpoladores de los televisores no tienen en cuenta el espectro artístico de la imagen, interpolan todo a 60 o más fotogramas e ignoran las reglas más básicas de los movimientos, el Motion Blur, además de que generan unos artefactos de movimientos más que evidentes, por muchos algoritmos con IA que les metan actualmente. Por el contrario, TrueCut Motion está desde el principio de la producción, es decir, son una serie de herramientas que usa el editor según las necesidades de cada plano. Pero, a ver, eso ya lo hacen los famosos retimers de software que arreglan defectos de movimiento, hacen cámaras ultralentas... Exacto. Pero incluso los retimers generan artefactos como los interpoladores de los televisores. Estas nuevas herramientas permiten no solo interpolar fotogramas para darles más o menos suavidad dentro de los 48 fotogramas por segundo, sino también variar la velocidad de obturación de forma virtual, que es responsable del Motion Blur, y tomar decisiones creativas en cuanto al impacto del HDR sobre la velocidad del movimiento. Además, otra gran ventaja es que no generan artefactos raros de interpolación. Es decir, este sistema arregla dos problemas con una sola solución. Por un lado, evolucionar los 24 fotogramas por segundo hacia algo más suave, pero que no sea un efecto telenovela, sino algo más cinemático. Y por el otro lado, eliminar el gran problema que existe con el HDR y los 24 fotogramas por segundo. Curiosamente, no ha sido hasta que se ha introducido el HDR en la proyección de cine que no se han visto todos los problemas inherentes a los 24 fotogramas por segundo. Y si hablamos de televisores, llegando ya casi a los 4.000 nits de pico en algunos modelos, pues surge buscar nuevos caminos. Además, las herramientas de True Good han estado supervisadas por miembros de la Academia de Cine Americana para que precisamente se respete el movimiento fílmico y su intención artística. Pero entonces, ¿todas las películas se van a sacar en este formato? No, hijo, no. El uso de True Good Motion, de forma mayoritaria, empezó con Avatar 2, donde se usó en numerosos planos donde la acción lo requerría. Además, James Cameron ha sacado versiones True Good de Avatar y Titanic, disponibles además con las gafas Vision Pro de Apple. Por otro lado, Kung Fu Panda 4 ha sido la primera película animada que ha sido usada con True Good. Argyle también se ha beneficiado de mejoras de movimiento. Y a fecha de abril de 2024, la nueva película de Godzilla y Kong se ha proyectado en cines en España con la tecnología de Dicinity utilizando True Good y HDR. Por último, Disney Plus ha firmado un acuerdo para sacar películas en formato True Good para televisores compatibles a 48 fotogramas por segundo. Desde luego, el futuro de este sistema es ciertamente prometedor. Nadie sabe a ciencia cierta si esto va a tener éxito o no. Seguiremos con los 24 fotogramas por segundo, evolucionaremos hacia un sistema híbrido 48-24, ¿Saltaremos directamente a 48? ¿Vosotros qué opináis? Os espero en los comentarios de abajo. Y con esto, pues me despido hasta el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!